muy bien jóvenes bienvenidos a esta nueva sesión del día de hoy lunes 15 de junio estamos entrando a nuestra quinta sesión ya de nuestro módulo de edición de imágenes en el curso de CorelDRAW estamos ahí a la espera que vengan algunos compañeros más pero ya se les dio 10 minutos de tolerancia así que vamos a comenzar el día de hoy la sesión es una parte muy importante de nuestro programa que nos va a permitir cambiar formas editar formas que es la base de diseño gráfico todos pongan atención por favor a su pantalla bien empezando por classroom en classroom están todas las actividades y está tu teoría y tu tarea y las muestras aquí está hoy día vamos a empezar con esta sesión que se llama herramienta forma falta como ver este nombre pero es sesión 5 herramienta forma la teoría es la siguiente hoja de operación la vamos a ver acá consulto todos están observando la hoja de operación la herramienta forma que nos dice puede utilizar la herramienta de formas sobre las formas dibujadas con la herramienta lápiz veser o medios artísticos para usarla en otras formas o en texto primero debe convertir la forma en curva esto se hace con control q esta combinación control q debe memorizarla porque la vamos a utilizar muchísimo ya por decir acá tenemos una elipse normal tenemos una elipse normal y luego cuando la convertimos a curvas vamos a obtener la posibilidad de transformar esa elipse normal que vemos acá la vamos a transformar en diversas formas que nosotros deseamos vamos junto con o a través de esta herramienta que se llama forma correcto entonces vamos a estar muy atentos a esto porque lo que más vamos a trabajar es con la herramienta forma y nodos los nodos que podemos apreciar en cada uno de los elementos que vamos a trazar miren cuando uno añade o trabaja con formas automáticamente y convierte un objeto a curvas en cada uno de los elementos que se llaman nodos ya son cual si es un rectángulo va a tener cuatro vértices cuatro puntitos en cada esquina pero nosotros podemos añadir nodos para que para que a través de los nodos podamos cambiar formas por decir yo añadí un nodo y lo arrastro desde esta zona y se transforma en vez de un rectángulo ya se convierte en un pentágono nosotros podemos añadir nodos o también podemos eliminar nodos unir nodos trazar segmentos entre nodos etcétera pero esta es teoría en la práctica lo vamos a aprender mucho mejor a ver por favor les pido que todos apaguen sus micros por favor apaguen sus micros entonces vamos al ejemplo directamente a voy a abrir coreldron windows r acá está ejecutar coreldron enter y se va abrir mi ventana de coreldron abro mi ventana de coreldron y empiezo a que cargue empiezo a esperar a que cargue el sistema le doy clic al botón nuevo y para eso no voy a elegir un tamaño le voy a aceptar directamente aceptar directamente correcto ahora tenemos acá una hoja en blanco vamos a empezar a ver cómo trabaja nuestra herramienta forma y los nodos me siguen están ahí sí confirmación por favor sí profesor ya muy bien gracias dibujo una herramienta cualquiera en este caso un rectángulo miren nosotros cuando dibujamos aparecen sus tiradores no ya sabemos que los tiradores sirven para poder agrandar achicar etcétera cuando queremos transformar un objeto lo primero que vas a hacer luego de dibujarlo es convertirlo a curvas y cómo lo convertimos a curvas utilizamos la combinación de teclas control q voy a voy a a reiterar ya convertir a curvas control q de acuerdo también puedo trabajar también puedo trabajar si es que no encuentras la facilidad de control q en esta parte superior vas a encontrar esta herramienta que también se llama convertir a curvas donde encontramos convertir a curvas como botón bueno como botón lo vamos a encontrar fácilmente aquí se ve o no se ve si si profesor se ve entonces tienes dos caminos para convertir a curvas lo seleccionas y le das control q o lo seleccionas y le das click a la herramienta convertir a curvas que es lo mismo ya ahí está cualquiera de los dos caminos pero me conviertes a curvas este objeto lo hago le doy click y hago control q aparentemente no sucedió nada en realidad no va a pasar nada no sucede nada cómo vas a empezar a notar los cambios cuando le des click a esta otra herramienta que también debes conocer muy bien que se llama la herramienta forma esta de aquí herramienta forma ya es la segunda herramienta que está en tu caja de herramientas entonces qué sucede esta herramienta forma que te la voy a poner un poquito grandecito para que no te olvides de ella aquí está mira ya se ha distorsionado esta herramienta forma va a ser lo siguiente le das click y presionas voy a acercarme un poco más le das click al objeto y luego le das click a la herramienta forma y qué sucede mira automáticamente aparecen los nodos tal vez tú no los veas porque estás un poco lejos pero aparece uno dos tres cuatro nodos los cuatro nodos te van a servir para modificar la forma de este cuadrilátero como así con la herramienta forma tú vas a darle click a este nodo por ejemplo y lo vas a arrastrar cuando lo arrastras va a tener esta nueva forma los que tienen CorelDRAW abierto y están siguiendo los pasos me dicen si les sale o no les sale por favor a ver sí profe ya repito nuevamente sí profesor gracias sí profe nuevamente entonces esto es un nodo del cual estoy jalándolo para que se modifique mi formita también puedo jalarlo de este otro nodo acá miren ya tengo otra forma o sea los nodos son como anclas que tú jalas y se cambia la figura ahora también puedo añadir nodos ¿cómo añado nodos? observa mira acá hay un segmento de línea ¿qué es un segmento de línea? un segmento de línea es una porción de nuestra figura por decir entre este punto y este punto hay una línea este es un segmento yo puedo añadir un nodo en un segmento de línea ¿cómo? le doy doble clic y con doble clic ya añadí un nodo y mira lo que obtengo ya tengo un ancla más de donde puedo arrastrar quiero añadir otro nodo donde quieras espera que tome esa forma el puntero de la herramienta forma le das doble clic y puedes aumentar un nodo doble clic y otro nodo y así vas aumentando nodos ¿y con qué objeto aumento nodos? con el objeto de poder hacer formas según mi conveniencia por ejemplo mira lo que yo voy a hacer acá me falta un nodo doble clic acá me falta un nodo doble clic acá me falta un nodo doble clic y acá me falta un nodo doble clic ahí está y luego he aumentado varios nodos mira y he formado esta figura ¿qué figura es? una estrella una estrellita pero antes no era una estrella ¿qué era? un cuadrado rectángulo era un simple cuadrado rectángulo mira yo lo convertí en una estrella utilizando ¿qué cosa? primero lo convertí a curvas luego con la herramienta formas fui trabajando sus nodos aumentándolos ¿ya? a ver los que tienen máquina podrán hacer una estrella a ver me indican por favor a mí ya me salió profe que bien a ver ¿quién más? dijo yo ya listo profe ok ahora ¿qué pasa con lo siguiente? mira cuando tú le das clic afuera y le quieres dar clic adentro nuevamente los nodos no van a aparecer tan fácil ¿cómo hago que aparezcan los nodos? la única forma en que tú veas los nodos es utilizando la herramienta forma solo dándole clic a la herramienta forma solo dándole clic a la herramienta forma vas a poder ver tus nodos ahora yo quiero eliminar nodos quiero borrarlos eliminarlos por decir cuando yo quiero eliminar un nodo debo tener muy en cuenta que si lo elimino este sostén ya no va a estar aquí y esta línea va a convertirse en recta porque este nodo que está acá mira vamos a hacerlo más rápido este nodito que está acá está sosteniendo estos dos segmentos lo voy a eliminar y como ya no va a tener sostén mira lo que va a suceder le doy un clic ah y para eliminar puedes darle clic y utilizar la tecla suprimir su PR y tranquilamente se va a eliminar o simplemente le das clic derecho y ahí está la opción eliminar también está añadir ¿no? por eso te he enseñado más rápido que es con doble clic ya bueno como desees yo le doy clic y pulso suprimir y miren lo que va a suceder automáticamente lo que pasó es que este segmento de línea ya no es sostenido sino se convirtió en una línea normal repito el procedimiento miren a ver nuevamente herramienta forma le doy clic a este nodo y le pulso suprimir y que sucedió automáticamente el segmento de línea se hizo uno solo ¿por qué? porque ya no hubo quien lo sosteniera y así también puedo hacerlo acá este nodo quiero eliminarlo y esto se va a convertir en una línea le doy clic y pulso suprimir y miren se convirtió en una línea entonces ya no es una estrella ahora está cambiando de forma ¿no? lo que les quiero indicar es que el trabajo con nodos es muy importante e interesante porque no va a permitir dibujar en Corel y en Corel se dibuja y se dibuja a través de líneas y nodos ¿ya? entonces lo que estamos haciendo es manejo de nodos nos falta mucho sobre nodos vamos a utilizar algunas herramientas más el día de mañana pero por ahora lo básico es esto que conviertas a curvas vamos a hacer un a ver acá primer paso dibujar la forma segundo paso convertir a curvas ¿cómo lo conviertes a curvas? control Q tercer paso clic a la herramienta forma cuarto paso modificar los nodos entre paréntesis añadir eliminar mover no hemos visto mover es sumamente sencillo lo vamos a ver en este momento a ver mover miren tú le das clic a la herramienta forma y este nodo lo puedes arrastrar doble clic acá para hacer otro nodo lo puedo mover a cualquier lugar miren si lo muevo acá lo arrastro desde acá si lo muevo hacia abajo lo arrastro de abajo así se mueve arrastrando se mueven nodos entonces estas son las operaciones básicas con nodos ahora vamos a la aplicación práctica ¿cómo la vamos a aplicar? justamente ahí vienen los ejercicios de hoy pero antes de pasar a esos ejercicios alguna duda o pregunta sobre esto a ver dígame por favor alguna duda o pregunta sobre esto él de mi parte ninguna porfa de parte de los demás de parte de los demás de parte de los demás ninguna pregunta profesor ninguna pregunta bueno entonces vamos a los ejercicios de hoy miren en Classroom aparte de tener este material de teoría que hemos hecho ahorita en la demostración tenemos la práctica acá está nuestra práctica que en este caso es la creación de logotipos a través de la herramienta forma que hemos visto tenemos 5 logotipos de los 5 vamos a crear 3 ya y luego hay 2 que tú vas a hacer solito como tarea pues muy bien ahora sí vamos a empezar por el que quieras a ver votación ¿con cuál quieres empezar? Mitsubishi 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 ya vamos a ver Mitsubishi como vas a hacer tú mira como vas a hacer tú cuando quieras hacer tu ejercicio por favor sigue estos pasos le das click cuando entres a Classroom le das click a Mitsubishi y se va a abrir la imagen no lo copies ni lo pegues por favor no copies ni pegues vas a guardar esta imagen de la siguiente manera clic derecho guardar imagen como la guardas ¿dónde la vas a guardar? bueno guárdala en tu escritorio para que sea más accesible ya está Mitsubishi y le das guardar ya está listo nada más regresas a Corel regresas a Corel y en Corel lo que vas a hacer no es abrirlo sino lo vas a importar es al revés de lo que hicimos el día de ayer ayer lo que hicimos o perdón el día jueves el día jueves lo que hicimos fue exportar nuestro trabajo a JPG exportarlo pero ahora lo que vamos a hacer es importar o sea importar una imagen externa hacia la página de Corel le doy importar ¿dónde está mi imagen? mi imagen está en el escritorio y en el escritorio busco Mitsubishi le doy doble clic y luego arrastro para que se abra el logotipo Mitsubishi ¿por qué hice eso? para poder tener una muestra con esto yo voy a tener una muestra de mi trabajo para poder realizar el logotipo lo que estoy haciendo es recortar un poco miren de pasadita esta imagen porque es una imagen de mapa de bits ¿por qué digo que es una imagen de mapa de bits? una cosa son imágenes vectoriales como las que dibujamos en Corel formadas por líneas formas figuras y otra cosa son las imágenes de mapa de bits en el primer día de clase yo te explique que los vectores son elementos matemáticos que señalan posición forma color incluso acá vamos a hacer lo siguiente al importar un archivo externo de imagen a Corel lo que estamos importando es una imagen de mapa de bits y miren ¿cuál es la característica de una imagen de mapa de bits? que cuando yo me acerco aparecen estas formas aserradas yo me acerco mucho y aparecen estas formas de repente alguno de ustedes habrá visto eso te acercas una imagen y la imagen se empieza a distorsionar muy bien pregunto yo ¿cómo se llaman estos elementos que cuando yo me acerco ya los estoy viendo ahí? ¿alguien sabe cómo se llaman? píxeles creo muy bien se llaman píxeles exactamente se llaman píxeles todo lo que estás viendo son puntitos de color cuadros de color que van cambiando ¿no? los píxeles señores son los elementos que forman una imagen ¿ya? los píxeles son elementos que forman una imagen al cerebro le dan la idea de píxeles la idea de una imagen está formada por píxeles y el cerebro entiende que el conjunto de píxeles forman esta imagen esta imagen es como un gran rompecabezas que está constituido de píxeles de diversos colores y tonos esta es una imagen de mapa de bits y las imágenes de mapa de bits las vamos a estudiar al detalle en photoshop entonces ¿yo qué hago? miren esta imagen de mapa de bits tiene muy grande el contorno ¿qué es lo que puedo hacer? lo que yo puedo hacer es recortarla un poco ¿y cómo la recorto? con la herramienta forma miren le doy click a la herramienta forma y ahí aparecen sus nodos y yo puedo ir recortando la imagen para que no sea tan grande de los cuatro nodos ya nada más hasta ahí suficiente ya tengo entonces acá mi imagen para modelo ahora voy a empezar a vectorizar ¿qué significa vectorizar? voy a empezar a dibujarlo ¿ya? ahora sí atentos por favor porque aquí empezamos con lo que es nodos ¿ya? primer paso tengo que dibujar una forma todo parte de un simple rectángulo ya ya lo dibujé segundo paso ¿quién me dice? ¿cuál es? acá ¿cuál es el segundo paso? control Q control Q muy bien control Q ya está control Q siguiente paso ¿cuál es? clic en herramienta forma clic en herramienta de curva clic en herramienta de curva clic en herramienta forma muy bien clic en herramienta forma y ya está ahí están mis nodos y lo voy acomodando ¿no? mira lo voy acomodando esto acá este va acá este va aquí y ya tengo mi primera forma he trabajado bastante con la herramienta zoom me he acercado trabaja con zoom siempre ya ahí está mi primera figura mi primera forma ya la tengo ahí si quiero la paso a un costado ahí está solamente otra vez por si acaso mira dibujo mi rectángulo luego control Q y de ahí encima si pones de frente y ahora ahí está seguimos por favor miren disculpan decía una vez que tengas acá tu figura le das clic a la herramienta forma ah control Q control Q la convertí en curvas control Q y luego herramienta forma y comienzas a arrastrar de los nodos para que tome la forma de tu forma la forma del logotipo basta con que crees uno y acabas el logotipo ¿por qué? porque acá está ¿no? ahora lo que vas a anotar es lo siguiente duplicar ¿cómo se duplica un objeto en CorelDRAWN? ya lo expliqué creo a ver quién se acuerda ¿cómo se duplica un objeto en CorelDRAWN? control D control D sirve para duplicar un objeto anótalo por favor porque siempre vamos a usar control D por ejemplo ya está esta figura yo la tengo que duplicar ¿cuántas veces? dos veces para hacer la parte inferior la selecciono la selecciono y hago control D y listo ya está después lo duplico para hacer el otro una vez que tengo acá esto simplemente lo voy a rotar le doy un click y comienzo a rotarlo lo roto, lo roto clic en el centro y ya está lo voy rotando y lo voy poniendo en la posición que necesito acá ya está muy bien, ya lo tengo ahí tengo uno un objeto y tengo dos este que está acá lo voy a duplicar control D control D pero ya no lo voy a rotar de frente simplemente voy a utilizar esta herramienta que se llama reflejar horizontalmente ¿por qué? porque lo que yo necesito es que se voltee pero justo en forma horizontal de costado entonces le doy click reflejar horizontalmente y listo ya obtengo acá mi reflejo horizontal ya ahí está mi reflejo horizontal y lo voy cuadrando donde debe estar y listo ahora una vez que tengo uno dos tres vamos a los detalles con la herramienta zoom con la herramienta zoom yo voy a acercarme acá a este punto central miren arrastro y miren ¿por qué arrastro en este punto central? para ver cómo están juntándose las tres figuras y veo que están desordenadas esto es acabado ya le doy click a una de ellas y comienzo a moverla ¿no? ¿para qué? para darle que todas se unan al mismo tiempo acá ya está los tres puntos se unen me acerqué con zoom bastante me acerqué para poder ver eso ¿ya? me alejo y ahí está mi figura listo le doy click a la figura original y lo arrastro a un costado y ya está ahí está lo que he dibujado es el logotipo ahí está el logotipo ahora lo único que tengo que hacer es darle color click rojo selecciono todo de golpe y color rojo pero hay algo que no me gusta ¿qué cosa es? a ver ¿quién me puede decir? lo hicimos en la clase anterior si comparas las dos las líneas negras la línea negras el contorno el contorno muy bien el contorno selecciono selecciono los tres objetos y ¿dónde era? ¿te acuerdas? aquí no en la paleta de colores clic derecho o clic izquierdo clic derecho clic derecho clic derecho muy bien le doy clic derecho y ahora sí se borraron mis contornos ah no todavía falta a ver nuevamente seleccionamos clic derecho ahora sí se fue el contorno miren ya no tiene contorno y miren si yo me acerco miren miren la diferencia me ha acercado un montón se notan píxeles sí o no dime no 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 pero si yo me acerco acá ¿se notan píxeles sí o no? sí sí ya muy bien pero así de lejitos no lo notas ¿no es así? bueno no tanto ¿a qué se debe eso? se debe a que este es un diseño vectorial dibujado y este es una imagen de mapa de bits ya estamos viendo la diferencia ¿ya? listo lo último que nos queda hacer es el texto ¿no? le doy clic a la herramienta texto clic aquí adentro y escribo mitsubishi 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 y ya está lo coloco aquí flagrando le doy un tipo de letra a ver no tengo el tipo de letra de mitsubishi este por ejemplo le doy negrita y lo voy a duplicar control D y acá está mitsubishi doble clic para editarlo doble clic y escribo motors ¿no? herramienta selección lo centro después vamos a centrarlo de forma exacta y ya está muy bien señores ahí está mi logotipo mitsubishi motors preguntas por favor preguntas dudas consultas preguntas puedo claro profesor alguna pregunta a ver alguien que me pueda mostrar su pantalla que haya terminado el diseño profe se lo manda para que este mismo lo vea a ver comparte por favor compartan 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 a ver se trata de decirnos las cosas ¿no? Muy bien Bien Miguel Pero el detalle, a ver ¿Qué observan sus compañeros ahí? ¿Alguien me puede decir Qué opinan del trabajo de sus compañeros? El rombo está chueco La orientación del rombo No tiene un buen acabado Fidela, tú dijiste eso, ¿no Fidela? Sí, profe Ah, ya Miguel te está criticando tu trabajo, Fidela Estoy observando, profe Pues, te doy la razón ¿Qué pasó Miguel? Tenías que alinearlo mejor Creo que Ya, al inicio del rombo Lo que pasa es que, ¿sabes el detalle? Miguel ha trabajado Sin guía, o sea, no tenía la imagen Original Por eso no le permitió Darle El acabado correcto Cuando un objeto Es dibujado de forma irregular Y lo duplicas Y encima lo duplicas otra vez Todo se va a ver irregular ¿De acuerdo? Está muy bien hecho, Miguel El único detalle es ¿Qué te faltó hacerlo según el modelo? Pero el concepto lo has hecho muy bien ¿Ya? Profesor, entonces O sea, para hacer ese tipo de trabajo ¿Tenemos que necesariamente tener nuestra guía? Para esta parte en la cual estamos aprendiendo Sí Cuando tú quieras dibujar un logotipo De tu propia creación Una creatividad Entonces lo único que debes tener Es una referencia Nada más Pero ¿saben lo que sucede? Cuando uno dibuja en Corel Necesitamos tener Si es que no vas a hacer Un invento, ¿no? Que también puede ser Eso depende de tu creatividad Cuando tú vas a hacer Un dibujo en Corel Basado en otro elemento Entonces tienes que calcarlo Para que te salga lo más parecido posible Incluso puedes mejorar algunas cosas Pero basado en un elemento Por ejemplo En el caso del diseño Que yo les he presentado Es como si un cliente viniera Y me dijera ¿Sabes qué? Mira Observa Un cliente viene y me dice Tengo este problema Señor diseñador Tengo este logotipo Pero cuando yo lo estiro Se me pixeliza Se me distorsiona Ah, muy bien señor Entonces lo que vamos a hacer Es dibujar su logotipo Para que cuando se estire No se pixelee Pero yo necesito Que el logotipo Sea exacto, idéntico ¿Y cómo logro eso? Copiándolo pues Porque estoy dibujándolo Pero el arte es En que tú tienes que hacerlo Lo más exacto posible Ahora, si viene el cliente Y te dice Viene el dueño de Mitsubishi Y te dice ¿Sabes qué? Quiero un logotipo Ya Tú tienes que crearlo Desde cero Ya pues usas la creatividad No hay problema Entonces El trabajo es Dependiendo de lo que El cliente necesita Y de la habilidad Del diseñador Y creatividad del diseñador En este ejemplo Lo que estamos haciendo Es aprendiendo a manejar Las herramientas de formas Y curvas también Pero utilizando Como ejemplo Logotipos que ya están diseñados Imitándolos Y con eso Poner en práctica Nuestras herramientas ¿Correcto? Ok Ok Profesor Bien Entonces Queda ahí Vamos a hacer el segundo Por favor A ver Volvemos acá Ya tenemos este A ver Elige ¿Cuál es el segundo ejemplo Que quieres hacer? Umbro Umbro Kodak Kodak Umbro Dicen Vamos por Umbro Igual Le das clic Clic derecho Guardar imagen como Lo guardas en el escritorio Luego te vas a Corel Este diseño Lo vas a bajar A un costadito Lo bajas ahí nomás Y luego vas a importar Umbro Importar Escritorio En el escritorio está mi archivo Umbro Lo busco Lo bajo Y busco acá Umbro Listo Y lo dibujo ¿No? Acá está Umbro Bueno Lo importo mejor dicho Ya Umbro Señores Umbro Uff A ver ¿Qué formas tienes que dibujar acá? Sencillo Me acerco básicamente a esta Con zoom Me acerco más ¿Qué es lo primero que hago? Dibujo un rectángulo Segundo paso Control Q Tercer paso Herramienta forma Y ya terminé el logotipo ¿Por qué? Porque hago uno acá Le doy esta forma Hago este de acá Esta forma Hago este otro de acá Esta forma Y hago este de aquí Trasgar este nodo Y ahí está ¿Correcto? Ahí está Ya tengo uno Ahora lo voy a duplicar Control D Ya está duplicado Con control D Lo reduzco Y hago el de abajo Este de acá Lo reduzco nada más Y le doy dando la forma Con la herramienta Correspondiente ¿No? Aquí Aquí Y aquí Ya está Hago el tercero Control D Lo reduzco ligeramente Y le comienzo a aplicar las formas ¿No? Forma Clico acá Otra vez aquí Y aquí también Ya está Si me falta el último Control D Lo reduzco Lo coloco aquí Con la herramienta forma Voy a acercarme más ¿Ya? Ahora sí Me acerqué bastante La herramienta forma Acá Acá también Y acá también Ya está Me alejo Y saco la imagen a un costado Ahí está Ya está dibujado Ahora Esto Aunque aparentemente está Completamente listo Falta alinear Mira lo que sucede Si yo le lanzo Una línea guía Mira lo que va a pasar Le arrastro Le doy clic Y lo arrastro Y trato de ver A ver si es cierto Que está alineado Mira Este es el centro Te pregunto ¿El centro está alineado Para todos los rombos? ¿Sí o no? No 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 está alineado No También si lanzo Una línea guía horizontal Y trato de ver Si todo está en el centro No No está alineado No está alineado Si o no 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 está alineado Si lanzo una línea guía horizontal Entonces Un diseño Tiene que ser Lo más exacto posible ¿Cómo hago para alinear Correctamente Todos estos elementos? Observa bien Y anota en tu cuaderno Aunque la sesión Está siendo grabada Para que la sigas Una y otra vez Mira Para alinear Estamos viendo Alinear objetos ¿Ya? Para que sea Bien alineadito Nuestro trabajo Lo primero que debemos hacer Es seleccionar Todos los objetos Que deseamos alinear ¿Ya? Selecciono Clic Y arrastro Ahí está Luego De seleccionar Todos los objetos Voy a ir A este botón O a este menú Que se llama Objeto Dentro de objeto Está la opción Alinear Y distribuir Y ahí tenemos Muchas opciones ¿No? Pero voy a elegir Esta que se llama La última Alinear y distribuir Que también tiene Su combinación Que se llama Control Shift A Le doy click ¿Y qué va a pasar? Va a aparecer aquí Nuestra ventana Acoplable Alineación ¿Cuáles son los elementos Que más vas a utilizar Cuando vayas a alinear? Estos de acá Estos dos Alinear en forma Vertical Y alinear en forma Horizontal Estos dos Son los que más Vas a usar Vamos a ver Si es cierto Observa Entonces Selecciono Todos mis objetos Y le doy click Al botón Alinear vertical Alinear horizontal Miren lo que sucede Le doy click Y le doy Otra vez click Este de acá Lo que sucede Es que ahora sí Ya encuentro Mi alineación Correcta ¿Ya? Vamos a hacerlo de nuevo Para que lo veas Lo que pasa Es lo siguiente Ahorita Mi corel Mi tarjeta de video Tiene un pequeño problema Que cuando yo hago Un procedimiento Automáticamente Por un reflejo Se duplica Pero no hagas caso Del duplicado Hagas caso De lo que resulta Nada más Miren Nuevamente Selecciono Y le doy Alinear centro horizontal Y alinear centro vertical Y listo ¿Notaste que se movió O no se movieron los objetos? ¿Se alinearon O no se alinearon? Miren Ahora sí 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 Mira Ahora sucede lo siguiente Una vez que ya tengo La alineación Tengo que llenarlo De color Lo selecciono Selecciono La herramienta Rectángulo Y le doy color Pero ¿Qué color Le doy a este fondo? Color azul Ya Al darle color azul ¿Qué pasó? Lo que sucedió Es que Lo tapó Imagínate Este rectángulo azul Como si fuera Una sábana Una sábana Que tú colocas Encima de unos objetos Entonces Esta sábana Lo tapa Pero ¿Cómo podemos hacer Para voltear Esta sábana Hacia el fondo? Eso se llama Ordenamiento Y para hacer esto Debemos darle Clic derecho A la sábana Clic derecho Orden Y vamos a ver Que hay Hacia atrás De la página Atrás de la capa Retroceder Etcétera Etcétera Vamos a elegir Hacia atrás De la página A ver Que sucede Clic Y lo que observamos Como mi tarjeta de video Está fallando Se generó un duplicado Esto es lo que Debes obtener Para que te convenzas Estaba así Correcto Le doy Clic derecho Orden Hacia atrás De la página O sea El lienzo azul Lo voy a mandar Hacia atrás ¿Cuál debe ser El resultado? Que el lienzo azul Se fue hacia atrás Y Las formas Que yo he dibujado Están adelante Una vez hecho esto Ya puedo dar color A las formas Le doy clic Al primer rombo Color blanco Al segundo rombito Color azul Al tercer rombito Color blanco Y al cuarto rombito Color azul Ahí está Pero lo que no me gusta Es Cómo está quedando Con contornos ¿Sí o no? Cómo le quito Los contornos Selecciono Toda mi forma Y le doy Clic derecho A mi botón Quitar contornos Y listo Ya le quité Los contornos Y ya quedó El logotipo De hombro Lo demás Es texto Lo demás Es texto Hasta ahí ¿Alguna pregunta? ¿Siguen ahí? No me lo sé Ya Ya Hasta ahí lo voy a hacer Lo demás Es texto Simple y sencillo Que tú puedes realizar O quieres que realice Todo el texto Tú dirás Para avanzar Otro ejemplo Otro ejemplo Profesor Una pregunta Dime Este El cuadro Que está abajo Dice Only football Este Se hace otro cuadro No O sea Es una figura Nada más Y adentro de esa figura Tengo que escribir Miren A ver Dibuje Dibujo un rectángulo Y el rectángulo Debe tener Color blanco En primer lugar Luego hago un texto Que se llama Only Le voy a dar un tipo De letra Only Este mismo texto Lo duplico Y me sirve Para escribir Fútbol ¿Por qué me sirve Para escribir Fútbol? Porque Yo tengo que Utilizar el mismo texto Para que me salga Lo más parecido posible Only Fútbol Lo he hecho un poquito Grande Pero bueno Ahí está Entonces ¿Qué pasa? A esta palabra Fútbol Yo le voy a Hacer un rectángulo Me voy a acercar Un poco más Le hago un rectángulo Aca ¿Listo? ¿Y a este rectángulo ¿Qué color le voy a poner? El mismo color azul Azul Ahora Miren lo que pasa Este rectángulo Está tapando Solo a fútbol Nada más Solo a fútbol ¿Ok? Pero tengo que Retrocederlo Pero si lo mando Al fondo de la página Se ve al fondo De verdad Y yo no quiero Que esté al fondo De verdad Solamente quiero Que esté Detrás de la palabra Fútbol ¿Sí o no? Entonces Ahí hay un Punto extra Mira Clic derecho Orden No le mando Hacia atrás De la página Es muy radical Le voy a colocar O le voy a indicar La opción Detrás de Detrás de Y me sale Una flecha negra Detrás de ¿Quién quieres Que esté Este Objeto Azul? ¿Detrás de ¿Quién quieres Que esté? Detrás De Fútbol Entonces Apuntas bien A fútbol Y le das Un clic Y listo ¿Y qué sucede? Ya lo tienes Detrás de Fútbol Ahí está Detrás De Fútbol Y una vez Hecho esto Al fútbol Le das ¿Qué color? Blanco Y ya está Gracias Profes Muy bien No hay problema Entonces Pregunten Pregunten Siempre hay dudas Pero con ordenamiento Lo logramos hacer ¿Ya? Y lo mismo ¿No? Le quitamos Los contornos Selecciono Todo esto Y le doy Clic derecho A contorno Y ya está Ahora sí Solamente me falta El texto Umbro Que eso sí Ya lo hacen Ustedes Sencillos Bien Siguiente ejemplo Pero antes Del siguiente ejemplo Viene la hora De recreo ¿Cuál es la hora De recreo? A ver Mientras Me hacen Las preguntas Que deseen Voy a pasar Lista Todos en la zona De chat Por favor Todos en la zona De chat Y voy a Publicar Un formulario Ya Estamos en la zona De chat Vayan a la zona De chat Y llenen Ese formulario Les va a tomar Solamente 30 segundos Nada más Marquen su asistencia Por favor En la zona De chat Mientras tanto Los que deseen Pueden venir A hacer sus preguntas Por favor Dudas Preguntas Consultas Mientras Están Marcando Su asistencia Yo publico Las asistencias Diarias Así Dime Dime Así Sí Profesor ¿Cómo era Lo de alinear Y distribuir? Ya A ver Gracias Ok Muy bien Observen Por favor Miren Ya Vamos a hacer Un ejemplito Aparte Miren Por ejemplo Yo tengo aquí Un círculo Tengo un rectángulo Y tengo Una estrella ¿De acuerdo? Entonces tengo Tres objetos Que están desalineados La técnica De alinear Y distribuir Es muy utilizada Para que En Core Los diseños Salgan Lo más exactos Posible Y hay diversas Formas de hacer Este alineamiento Si yo lanzo Una línea guía La línea guía Me va Justamente Como su nombre Nos indica Nos va a dar La idea De donde Debe posicionarse Los objetos Alineados Sea en la parte Inferior Sea en la parte Superior O sea En la parte Central De un elemento Entonces ¿Qué va a suceder? Si yo selecciono Si yo selecciono Todos estos elementos Y le doy Objeto Alinear Y distribuir Alinear Y distribuir Se me presentan Todas estas opciones Para poder hacer Los alineamientos En este caso Si yo quiero alinear En la parte inferior O sea Alinear Al borde inferior Miren lo que ya sucede Le doy click Y ¿Qué sucede? Todos los elementos Se alinean Como referencia En la parte inferior ¿Correcto? ¿Por qué? Porque utilicé Este botón Alinear Borde inferior Luego Lo desordeno De nuevo Quiero alinear Ahora en la parte superior O sea No quiero que esté Por abajo Sino por arriba Le doy click Este botón Alinear Borde superior Le doy un click Y todo se alinea No más caso De este reflejo De mi tarjeta de video Este es un reflejo Ya Todo se alineó En la parte superior ¿Cómo lo verifico? Porque lanzo Una línea guía Y miren Todo se alineó En la parte superior ¿Correcto? Todo Eso es cuando quieres alinear Por arriba Y por abajo Ahora Si quieres alinear Por los lados También puedes alinear Por los lados Por decir Seleccionas estos objetos Y quieres alinearlos Por el lado En este caso Por el borde izquierdo Le das click Alinear borde izquierdo Y automáticamente Todos los objetos Se van a alinear Por el borde izquierdo Ojo Solamente por el borde izquierdo Y acá no hay alineación Si no Solamente estamos Haciendo el borde izquierdo Lo mismo va a pasar Si quiero alinear Por el borde derecho Se va a pegar Todo al borde derecho Entonces acá yo controlo Las alineaciones Y ahora El último es como alineo Horizontal y vertical Por decir Yo tengo acá una estrella Y la duplico Ahí está Rojo Amarillo Celeste Negro Acá están mis estrellas Acá estamos Ya ¿Qué sucede aquí? Tengo estas estrellitas Y quiero alinearlas Tanto en horizontal Como en vertical O centrar En todos sus sentidos Vamos a prescindir de esto Selecciono las tres Las tres Y en primer lugar Le doy alinear En forma Horizontal Y miren que va a suceder Clic Y todo se alinea En forma horizontal Y ahora quiero alinear En forma vertical Clic Y ya está Todo está centradito Ahora No se ve bien ¿Por qué? Porque la estrella roja Está tapando a todo Si yo le quito el relleno Ahí voy a ver las otras ¿Ves? Ahí están Y todas están Perfectamente alineadas Tanto en forma horizontal Como vertical Ahora sí vas a ver Las alineaditas Entonces Estos Botones de alineación Se utilizan muchísimo Cuando trabajas Con varios objetos Y quieres que estén bien centrados Porque tú manualmente Vas a querer alinearlos Y aparentemente Va a estar Al centro Pero No es preciso El pulso nunca va a ser preciso Salvo con todas excepciones ¿No? Para eso utilizas entonces Tus alineaciones Muy bien Ahora sí Creo que está claro Pregunto ¿Han marcado todos Asistencia? Sí, profe Sí, profesor Ya Último ejemplo Sí, profe Último ejemplo Y luego voy a pedir Que alguien me muestre Sus avances Ya Último ejemplo ¿Cuál de ellos Queremos hacer? A ver Dígame ¿No hay propuestas? Ya Vamos a hacer este Citroën ¿Ok? Guardo En el escritorio Citroën Abro Corel Y lo importo Citroën Ya Todos observan Por favor Último ejemplo Último ejemplo Lo estamos observando ¿Sí? Contesten Están observando Por favor Sí, profesor Sí, profesor Gracias, gracias Sí, profesor Gracias Ya A ver Si tú estuvieras Haciéndolo Lo primero Lo primero Lo primero que harías ¿Qué cosa es? Sería dibujar Un rectángulo O sea De frente Luego Control Q Y ahí aparecen los nodos Y ahí aparecen los nodos Y ya se terminó el ejercicio Mueves uno de acá Mueves otro acá Mueves uno más aquí Y el otro Y el otro lo mueves acá Y ya está Ya terminaste ¿Por qué? Porque ya te salió de esa forma Y lo duplicas con Control D Nada más Control D Y bajas este duplicado Hasta aquí abajo Nada más Y ya terminaste ¿Quieres que esté bien alineado? Selecciona los dos Y le das Alinear Verticalmente Y ya está Muy bien Le pones su sábana encima Y le das Color Rojo Lo tapó Clí derecho Orden Hacia atrás De la página Orden Hacia atrás De la página Ya está Ahora sí Salió atrás Color Blanco Color Blanco Bordes y contornos Selecciono Y acá Al costado derecho Le doy Clic Derecho Para eliminar Los contornos Botón Eliminar Contornos Clic derecho Chao contornos Y listo Lo único que me queda es Escribir El texto Citroën Nada más Lagrando Y le busco Un tipo de letra Similar Parecido Fuentes Fuentes Podemos descargarlas De internet También Este es un punto Ojalá que podamos Llegar a ese punto Miren Hay diversos Modelos de fuentes En Corel Pero de repente Ninguno nos gusta Bueno Podemos descargarlo Dependiendo Del tiempo Vamos a hacer una Clasecita de Cómo descargar Y cómo Instalar fondos Que es sumamente Sencille Ya Vamos a dejarlo acá Citroën Listo Ya La fuente Es la que nos Está faltando Bueno La ponemos acá Esta fuente Bien Ahora sí Con esto Estamos culminando Alguna consulta Por favor Vamos a pasar Entonces A lo que es Mostrarme Sus pantallas A ver Voluntaria Voluntaria Para que me muestren Sus pantallas Voluntaria Voluntaria Perdón Yo tengo Pero me falta En número Ponerle los nombres Nomás Ya Muéstralo Miguel Muéstralo Algo A ver A ver A ver Se ve Se ve Profe A ver A ver A ver Se ve, se ve profe Se ve Mitsubishi, ahí está Umbro Me va a faltar el ajuste esa Umbro Perfecto, muy bien Miguel, lo has avanzado bien Gracias A ver, siguiente compañero o compañera Que tenga la posibilidad de mostrarme Mira Mira Mitsubishi Umbro Y Citroën A ver, alguien más que pueda mostrarnos A pantalla, nadie se anima ¿Qué pasó muchachos? Muy rápido A ver, dígame, de repente he ido muy rápido Puedo ir más lento la próxima sesión No hay problema De repente me excedí un poquito Me preocupa que no me participen A ver, dígame ¿Cuál es el problema, chicos? Cuénteme con franqueza Acá estoy viendo a Elizabeth Me está mostrando por cámara Muy bien, Elizabeth Muy bien ¿Alguien más? ¿Alguien más? De repente puedes poner tu cámara Para que lo veas ¿Nadie? A ver, vamos a hacer lo siguiente Miren Jóvenes La idea es tratar de avanzar De la mejor manera ¿Ya? Si hubiera alguna observación Siempre tienes la posibilidad De escribirme por el interno Para ver la secuencia De la enseñanza Yo encantado de poder leer sus comentarios En todo caso El día de hoy Hemos avanzado con nuestros logotipos La clase está siendo grabada Es verdad Y vamos a ver Cuál sería nuestra pequeña actividad Para el día de entre hoy y mañana Observen por favor Ya, miren Acá está la tareita ¿Qué dice la tarea? La tarea dice Diseñar dos logotipos Editando formas De los ejemplos realizados En clase Elegir dos de ellos Dice Mira De los que hemos hecho Elige dos Nada más Diseñarlos Y adjuntarlos En Classroom Cuando termines de hacer Tus dos diseños Los vas a exportar Los exportas Y los adjuntas En Classroom Como imagen Nada más Eso es todo Y fecha de entrega Hoy Límite Hasta mañana ¿Correcto? Entonces Nada más es eso Si tienen algún comentario Lo lanzan En comentarios de la clase Y yo lo voy a leer Y vamos a considerar Varias cosas No te preocupes ¿Ya? La idea es En que podamos Practicar lo aprendido ¿Bien muchachos? Bien Ahora si A ver Lo suelto Para que Me den los últimos Comentarios Del día de hoy Por favor Chicos Están ahí Bueno Profe Sí Dígame Laser Profe Con la clase Estoy todo bien Pero al momento De colgar Las notas Vi que Que tengo La primera vez Que entré Al Gmail Al Al correo De Classroom Entré con mi cuenta Normal Y la segunda vez Entré con el correo Que me dio La institución Y al momento De ver las notas Vi que En una de las Están mis dos correos Pero a una Le falta una nota Y a la otra La otra O sea Están Esclavos Justamente porque yo Donde veo Trabajo Ahí Pongo nota Donde no veo No pongo nota Entonces Si de aquí en adelante Tú vas a usar Solo un correo Voy a ver tu trabajo Ahí Y ahí vas a ver Todas tus notas De aquí en adelante Si Quería que elimine El que El que tiene Que no es del correo Corporativo Claro Pero para yo darme cuenta Cuál es Lo puedo eliminar No hay problema Quiero ver actividad En el correo Quiero ver actividad En tu cuenta de Classroom Cuando yo vea actividad Y en el otro No hay ninguna tarea Subida Entonces el otro Lo voy a pasar a eliminar Y así en el caso De todos ustedes Voy a ir eliminando Según Lo que vea Cómo estás participando En Classroom Ya Porque muchos Han ingresado Doble Voy a ir depurando Estas semanas De depuración ¿Si? Ya proja Muy bien A ver Otra pregunta Por ahí ¿Alguna otra pregunta Muchachos? Bueno Quería comentarles algo Jóvenes Miren Bueno Las situaciones Siempre se presentan De la siguiente manera Nosotros estamos empezando Un cursito De capacitación Hay que llevarlo adelante De la mejor manera Lo que yo les quiero ofrecer Siempre es el apoyo En algunos casos Uno o dos No han podido instalar Su CorelDRAWN Y por más que Se les ha intentado Apoyar Bueno pues Ha habido Ese inconveniente Lamento Muchas veces Esa situación Si fuera En forma personal La situación Fuera distinta Tal vez hasta uno mismo Iría a instalarles El Corel En su máquina Pero ustedes Bien saben Que no se puede hacer eso Entonces Lamento a veces El caso de un compañero O compañera Que no haya podido Instalar su Corel Y que por ese motivo Tal vez Haya desistido En el curso Lo lamento Profundamente De verdad Pero no podemos Hacer más Yo les he tratado De dar todas las Herramientas necesarias Para la instalación Por lo tanto Jóvenes Si por ahí Es el caso De que alguien Tiene problemas Con su Corel Me dice Yo lo voy a tratar De apoyar En lo que se pueda ¿Ya? Pero siempre voy a lamentar Si es que por ahí Alguien no puede instalarlo ¿Si? Sinceramente Se los digo En cuanto a lo que es Las asistencias En este momento Si revisan su Whatsapp Del grupo Y lo voy a mostrar En este momento Por favor Antes de terminar La sesión del día de hoy Estoy pasando La asistencia De todos los que han Marcado según el formulario Acá está En su Whatsapp Del grupo Le he puesto acá Son 24 asistentes El día de hoy Que han marcado Su formulario ¿Ya? Ahí está Y este es el día El día del lunes El día de hoy Y ahí está La hora En cual lo hicieron Todo La fecha Y la hora Entonces chicos Yo voy a estar Controlando siempre La asistencia Y el cumplimiento En Classroom No les pongo tareas Muy pesadas Como verán Todo es algo sencillo Para que podamos Trabajar tranquilos ¿Ya? Bien Chicos Les agradezco Profundamente La atención Del día de hoy Dios mediante Siempre vamos a estar Riendonos No los veo Personalmente Es un poco frío La verdad No me acostumbro Mucho A estar siempre Dictando A través de una pantalla Siempre me ha gustado El contacto personal Con mis estudiantes Sin embargo Es la manera Que tenemos De poder impartir Algún conocimiento Yo les agradezco Su atención Y espero pues Estar viéndolo siempre ¿No? En este mismo horario Y a través De este medio Hasta que Dios mediante Dios lo quiera así Nos podamos encontrar En algún momento De manera Presencial Y física Son palabras Sinceras Que te estoy expresando Con respecto A lo que estamos En este momento Viviendo ¿No? Bien chicos Últimos comentarios Ya para finalizar La sesión Sí profesor Sí Tuve dificultades Para ingresar Hace unos Veinte minutos De repente Menos he ingresado No sé si Se considera Asistencia Sí Mira Mientras Yo esté en línea Marca tu asistencia Ahorita mismo En el chat Del Google De Google Márcalo en este momento Ya Ya cuando ¿Dónde viste En el chat? No hay O sea Grupar No en el chat Está en el chat De este Google Meet En la parte derecha Hay un chat Si estás con celular Busca la opción chat Y ahí Claro Púlsalo El enlace Y te va a salir Un formulario Para que vienes Tu asistencia ¿Ya? Bien jóvenes Entonces Si no hay otro comentario Muchas gracias En mi caso Yo he insistido Desde el día Desde el día Miércoles He hecho mi tarea Lo que usted me Lo que usted puso ¿No? La tarea Todo eso Pero Yo no estoy En el grupo Del whatsapp O sea No tengo El correo Corporativo Y todo eso Crecer más Sobre el sistema Ah si No estás No tienes El correo Corporativo No Y no estás En el grupo Tampoco No Ya Mándame un whatsapp Para considerarte De tus datos Ya Y poder Incluir Ya Bien Bien chicos Entonces Ah César Escalante ¿Eres no? Si Si Profe Si Ya Si Ya te creé Tu correo Corporativo Solo falta Incluirte al whatsapp Solamente me pasas Tu número Y te incluyo En el grupo ¿Ya? ¿Correcto? Si Profe Si Muchas gracias Ok Bueno chicos Les agradezco Entonces nuevamente La atención Del día de hoy Ya conmigo Serás el día de mañana Dios mediante Y con cada uno De ustedes A cuidarse mucho Un gusto Y gracias Hasta mañana Chao Profe El enlace De hoy El enlace Lo pongo Dentro de unos momentos Ya El enlace Chao Chao Hasta mañana Hasta mañana Chao Profe